un video para curiosidades resulta que en el aeropuerto internacional de Van Gogh Don Muang o Don Mueganong como ya lo bautice en la parte del medio entre las dos pistas principales miren lo que hay así es usted vio bien en medio de las dos pistas hay un campo de golf este aeropuerto tiene dos pistas y en medio un campo de golf así es que usted puede estar sentado tranquilamente en la ventanilla de su avión y de repente escuchar un Forr y enseguida de eso un pelotazo de golf aquí en el aeropuerto internacional Don Muang o Don Mueganong como le puse yo en Van Gogh adiós pero si no es con detalle o ustedes ya lo sabían que creen que este es papel del baño papel del baño los refrescos de la tarde eh disfrazado eh dieron mi cuquita y y y y y